¡Hola a todos! Bienvenidos a este canal. Hoy les traigo este trabajo perfecto para este año nuevo. Espero que les guste. Es súper sencillito. Es solo con esmaltado en gel y un poquito de efecto espejo camaleónico. Vamos a comenzar. Bien, lo primero que voy a hacer es mi esmaltado en gel. Aquí yo ya había aplicado mi base. Recuerden que la base es opcional en lo que son la aplicación de uñas artificiales. Puedes aplicarla o puedes no aplicarla cuando vas a esmaltar uña artificial. Bien, así que estoy utilizando este esmalte que es dorado con bastantes brillitos. Si no tienes un esmalte así, puedes utilizar tu mismo gel finalizador o la misma base. Y antes de curarlo, le espolvoreas escarchas o glitters dorados para que se vea bien saturado de brillo y después lo metes a curar. Así. En esta ocasión yo estoy utilizando este esmalte. Solamente utilizo el dorado en el índice y el anular. Y en los otros tres dedos voy a utilizar esmaltado negro. Entonces una vez que termino mi esmaltado, lo llevo a curar a la lámpara. Y después voy a darle una segunda capa para uniformizar muy bien los colores. Música Bien, cuando haya terminado de aplicar lo que es el color, estoy aplicando ahora el gel finalizador o top coat. Una capita también en cada una de las uñas. Y lo voy a llevar a curar a mi lámpara. Música Música Una vez curado lo que es mi top coat, voy a utilizar, aprovechando que está bien calientito, recién salido de la lámpara, para adherir este pigmento camaleónico, únicamente en las uñas negras. Lo vamos a estar aplicando de esta forma con una esponjita. Es muy súper fácil. Y me va a dar este acabado metálico, pero al mismo tiempo, como es camaleónico y cambia de color, se va a ver muy pero muy bonito. Estoy utilizando este color, es de los camaleónicos de X Nails, este es el número 3, chicas, para las que les gustaría adquirirlo. Así es como lo pueden solicitar. De esta manera lo aplico perfectamente en cada una de las uñas. Y una vez que ya haya terminado, voy a sacudir el exceso de pigmento con la ayuda de un bledo. Lo sacudo muy bien. Y después voy a sellar este pigmento pasando una vez más una capa de top coat en toda la uña para sellar perfectamente el polvo. No olviden colocarlo muy bien en los bordes para evitar que se me comience a levantar los bordes laterales y la punta. Ahora, si primero sellamos, chicas, y después vamos a limpiar lo que se nos haya manchado en la cutícula o en la piel. Sí, porque si limpian primero, pueden embarrar también la uña. Entonces primero hay que sellarlo. Y una vez que termino, lo llevo a curar a mi lámpara. Y después, ahora sí voy a limpiar lo que se me haya manchado en la piel. Ahora sí voy a utilizar estos stickers, que son también metálicos. Aquí elegí el color dorado para este diseño. Y simplemente los voy a pegar de esta forma sobre las uñas. Solamente en las uñas donde utilicé el pigmento. Los adhiero perfectamente de esta manera. Con cuidado. Así. Hay que asegurarnos de que quede muy bien adherido y también de que no queden hasta el filo de la uña. Digamos que medio milímetro o hasta un milímetro más arriba del ras de la uña para que se puedan sellar muy bien y no se me vayan a levantar. Y ahora los estoy sellando con otra capa de gel finalizador. Únicamente en esas tres uñas. Y con eso estoy terminando el diseño, chicas. Es súper, súper fácil. Ya después, enseguida, solamente coloqué unas cuantas piedritas. Y nada más. Es una opción, una alternativa sencilla, rápida y muy lucidora, muy vistosa. Si tú no tienes este tipo de stickers, puedes realizar también tú los dibujos o los trazos utilizando algún gel paint. O con el mismo gel dorado que utilicé para las otras uñas. También pude haber hecho unos trazos con el mismo gel. Puedes hacer arabescos, líneas curvas, espirales, mismas flores, en fin. Puedes utilizar tu imaginación y según tu destreza, lo que tú quieras. Y eso es todo. Aquí les muestro el diseño ya terminado también en plateado. Es igual, misma técnica, solamente cambié los colores. Espero que les haya gustado, chicas. Las invito a suscribirse a este canal. Déjame tu dedito arriba y comparte este video si es que te gustó. Que pasen un muy feliz año nuevo y nos vemos muy pronto. Bye, bye.